hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos a todos a un nuevo vídeo a una nueva review y como estáis viendo hoy vengo a enseñaros una pieza de la marca alemana boker no una pieza cualquiera una pieza de aniversario y una pieza que por supuesto como pone en la caja y como pone la página web de boker está fabricada a mano íntegramente hecha a mano en solingen alemania no no es una de esas que estaba fabricada en otro país no en alemania hoy os vengo a presentar como os acabo de decir una pieza que se fabricó para celebrar el 150 aniversario de la marca boker ojo porque cuando boker celebra sus aniversarios lo hace a lo grande ya que no solamente saca una pieza saca varias sacó navajas sacó cuchillos yo la verdad es que me sorprende porque nunca lo había visto en ninguna marca y aquí pues no sé pues una de esas piezas para mí la más bonita de todas es la que hoy os traigo así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita solamente tenéis que esperaros a después de la intro bueno gente pues ya estamos aquí y ahora sí toca presentaros lo que hay dentro de esta caja y es ni más ni menos que el modelo cup anniversary 150 diréis qué modelo es ese el modelo cup pues es uno de los modelos más recientes de la marca boker que se ha hecho muy popular por ser un cuchillo ligero y por ser un cuchillo que se está usando bastante tanto para exteriores como incluso para edc bueno un cuchillo para edc bueno ya me entendéis fue diseñado o está diseñado por lucas barnley que es un estadounidense que es fabricante y diseñador de muchísimos cuchillos y navajas desde el año 2003 cuchillos y navajas no lo sé pero bueno ya os lo digo la verdad es que se dio a conocer bastante bastante por todo el mundo y lo que yo os traigo como os digo es uno de esos diseños que la verdad es que llaman la atención ahora sí chicos vamos a sacarlo de la caja hechas las presentaciones que hago hay que quitarle primero esta cintita amarilla que me gusta bastante porque le da un toque personal como os decía de esos 50 años de la marca que vamos a poner por aquí vamos a mirar la caja ahí ahí sí que pone la referencia y esto ya nos adelanta algo y es que este cuchillo está limitado y numerado como estáis viendo pues ya os he dado una pista luego lo veremos vamos a sacarlo de la cajita de esta manera despacito así vamos a poner esto por aquí vamos a verlo ahora mismo pero antes vamos a ver lo que hay aquí dentro y es ni más ni menos que el certificado donde nos dice que nos hemos comprado un boker cup aniversario 150 en color green ya que también hay esta versión en color madera a mí me gustó más este por eso está aquí y nos dice que hemos que tenemos en nuestro poder en la pieza número 71 de 150 repito certificado de autenticidad y aquí ya nos da unas pistas de lo que vamos a ver y que yo os voy a contar ahora pues pues en nada vamos a poner esto por aquí aquí no sé qué más hay a ver qué nos dice aquí aquí como un catálogo de aquí con un a ver aquí hay madre mía aquí es como un catálogo de boker solingen en inglés y en alemán en españa pues bueno donde nos enseña hombre ya que habéis visto alguna cosa vosotros de aquí alguna cosa en la tarpiz está bueno vamos a poner esto por aquí que esto no nos interesa mucho y ahora sí toca ver este cuchillo que ya os digo que es un cuchillo muy muy conocido reciente pero muy conocido dentro de la marca de solingen esta versión no sino lo que os digo el modelo normal ya que está como os decía es el modelo aniversario viene acompañado de esta funda de piel de cuero bueno fijaros el grosor tiene muy buena pinta esta funda vale con el logotipo de boker ahí en el medio la verdad es que la funda me ha gustado bastante el cuchillo entra muy muy bien pero muy bien muy muy justito muy bien y la funda me ha gustado pues muy buenos acabados se ve muy 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 bien la funda vamos a sacar el cuchillo que realmente lo que nos interesa chicos y aquí os lo presento el modelo cup aniversari 150 repito en color verde ya que también lo hay en color madera diseñado como antes os decía por lucas borley y antes de pasar a verlo en profundidad quiero volver a recordaros algo y es que este cuchillo este cup está íntegramente fabricado a mano donde en solingen en la fábrica oficial en la fábrica alemana de boker vale quedaros con eso ahora sí vamos a fijarnos en su hoja de estilo drop point una hoja que me ha llamado muchísimo muchísimo la atención es realmente bonita y además pues hay una serie de características que la hacen realmente llamativa y es que todas estas hojas cuentan con un elaboradísimo grabado a dos colores como estáis viendo con un árbol de boker grabado en oro genuino ojo en oro genuino y si os estáis si os fijáis es el grabado antiguo la versión antigua del del logo de boker no además como estáis viendo la inscripción va en un negro profundo que crea un contraste asombroso y que le da un atractivo bastante especial este tipo de grabado es una forma muy tradicional de aplicar un logotipo en una hoja y tiene una larga tradición especialmente en solingen para cuchillos de alta calidad por lo que los grabados normales pues no se realizan con esta técnica una vez vista la parte frontal de la hoja nos vamos a la parte de atrás donde aquí justo veis aquí pegado al mango vemos que nos indica la numeración el número de pieza que tenemos en nuestra mano y como antes os enseñaba esta es la 071 de 150 ya que está limitada como antes os decía 150 unidades para todo el mundo y si hablamos de su hoja obviamente tenemos que mencionar el acero en el que está fabricado este cuchillo y es ni más ni menos en acero austriaco bowler n690 lo más llamativo de este acero sin ninguna duda es que es extremadamente resistente a la corrosión con un 17 por ciento de cromo brutal la verdad es que brutal y se considera por así decirlo una alternativa más barata al acero h1 con una retención de filo quizás un poquito mejor no es un acero premium pero es un acero bastante bastante digamos bueno y tengo que aclararos algo y es que en el vídeo de la viper cat la que subía hace algunas semanas confundía el acero de esa viper con este bowler n690 que obviamente es bastante inferior al que llevaba la viper de ahí que dijese que era un acero de gama media más o menos cuando el que llevaba la viper prácticamente o bueno que digo prácticamente es un acero premium vamos ahora con su mango un mango que me ha gustado bastante porque es realmente muy ergonómico muy cómodo no es un no es en sí un cuchillo es realmente grueso como estáis viendo antes no os lo había dicho es un cuchillo enterizo vale un full tang que se ve obviamente y claramente que lo es no a la hora de cogerlo a la hora de usarlo la verdad es que funciona bastante bien ya veis las formas estas que tiene aquí en esta parte superior donde podemos poner tanto el dedo índice como el pulgar y la verdad es que es bastante bastante no sé bastante cómodo el usarlo ya os dije que esta es una edición pues bastante especial pero que tenéis una versión normal sin ser de aniversario así que si os gusta este cuchillo y queréis comprarlo pues que sepáis que tenéis dos opciones la versión aniversario o la versión normal a mí la verdad es que me gusta bastante bueno me he liado y lo que venía a hablaros ahora mismo es del mango fabricado en madera de abedul rizado en este caso en madera de bueno tintado en verde ya que os dije que lo había en madera natural me gusta muchísimo tiene una beta realmente marcada y como estáis viendo aquí en la parte delantera viene con el logo también dorado de boker no el luego ya el normal donde además como estáis viendo nos dice 150 años vale me gusta muchísimo el mango es una pasada sobre todo yo creo que gana en persona más que en foto y aparte de todo lo que os digo es un mango muy muy cómodo muy buenas terminaciones obviamente hablamos de un cuchillo boker un cuchillo de alta calidad un cuchillo fabricado en sonigen como antes os decía los pasadores apenas se notan y bueno apenas se nota absolutamente nada mencionar también el agujero que llevan a partir de atrás para bueno pues para el cordón fiador y que llevemos de manera más cómoda o más segura y para que se me va este nuestro cuchillo boker pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas ya veis que este cup no es un cuchillo grande tampoco es un cuchillo pequeño yo diría que es un cuchillo intermedio y además hace que no sea un cuchillo pesado ya que solamente pesa 131 gramos su longitud total es de 213 milímetros con una longitud de mango de 115 su longitud de hoja es de 96 milímetros con un espesor de la misma de 3,5 pues nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de este boker cup aniversari 150 como habéis visto es un cuchillo bastante cómodo con unas medidas la verdad bastante buenas a mí estas medidas son las que me gustan en un cuchillo puede servirnos como edc obviamente no para llevar en un día cualquiera de oficina o en un día cualquiera pero como cuchillo de campo a mí me gusta muchísimo es verdad que está que quizás este a esta versión 150 aniversario pues quizás de un poquito pena el usarla pero os recuerdo que tenéis la versión normal disponible y donde si no la tenéis disponible pues como no en la web de nuestro colaborador del canal cuchillería gome de pamplona que ya sabéis siempre os lo digo hacen envíos a cualquier parte del mundo pues nada más chicos ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba y muchísimas gracias por estar aquí un vídeo más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en knife spain chao un vídeo más Gracias por ver el video.